Esfuerzate y sé muy bien Caliente, que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Vestir la armadura de Dios Porque el enemigo atacará No es contra carne y sangre que te defenderá Si no contra huestes de maldad Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Y así vencerá Madruga su nombre aclama En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Por tanto Dios da su armadura Ciñe vuestros lomos con verdad Vestidos con coraza de justicia Calzando vuestros pies con evangelio de la paz Sobre todo tomate el escudo El poderoso escudo de la fe Y lucha sin temor ni desmayo Que Dios te dice no te dejaré Y toma el yermo de la salvación La espada del Espíritu es la palabra de Dios Esfuerzate y sé muy valiente Que Dios contigo siempre estará Y lucha sin temor ni desmayo Que el Todopoderoso vencerá Madruga su nombre aclama En nombre de Jesús responderá Y con poder y luz valor recibirás Y al mundo vencer tú lograrás Esfuerzate y sé muy valiente 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 Yo conozco una familia Una familia preciosa Que canta con alegría Y vive siempre gozosa Cuando enfrenta los problemas No se queja ni murmura Porque tiene de su parte Una victoria segura Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Ay, que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, que te veré, que te veré son De esta familia yo no me voy Pero oye, que familia No he visto en esta familia Ninguno desamparado El Espíritu los une Y viven enamorados A través de Jesucristo El Padre los va dotando Por todos él dio su vida Allá, allá en la cruz del Calvario Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Ay, que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, que te veré, que te veré son De esta familia yo no me voy Que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Ay, que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor Ay, que te veré, te veré, te veré son De esta familia yo no me voy Ay, que te veré, te veré, te veré son En la familia de mi señor ¡Bienvenida! No habrá necesidad de la luz en resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Reinará en todo su espector Esperamos el día glorioso Para dar bienvenida al Dios de amor Trabajando por dar al mundo entero El mensaje que trae salvación No habrá necesidad de la luz en resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Reinará en todo su espector No habrá necesidad de la luz en resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo Reinará en todo su espector Rumbo a la casa de Jairo Y va Jesús, el Rey del Cielo Y va Jesús, el Señor La multitud le apretaba Pero algo aconteció Una mujer muy enferma Dispuesta en su corazón Fue y tocó su vestidura Fue y tocó sus vestiduras Y al instante se sanó, quien ha tocado mi manto, Jesucristo preguntó Fui yo maestro y temblando, esta mujer confesó Por doce años no pude, arrancar este dolor Y al tocar hoy tus vestidos, al tocar hoy tus vestidos, el milagro sucedió Y al tocar hoy tus vestidos, al tocar hoy tus vestidos, el milagro sucedió Y así como esta mujer dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Hija tu fe te ha hecho salvarme, en paz dijo el Señor Queda sana de tu azote, así Dios muestra su amor Para todo aquel que cree, hay salud, paz y perdón Tú puedes tocar su manto, hoy puedes tocar su manto, Jesucristo no cambió Hoy puedes tocar su manto, hoy puedes tocar su manto, Jesucristo no cambió Y así como esta mujer dispuesta en su corazón Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy Tú puedes tocar su manto, tú puedes tocar su manto, Jesucristo vive hoy 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 Seguro te irás con él, el hijo así volverá No te dejes sorprender, orando y velando más Seguro te irás con él De la que viene la hora, el esposo llegará Las virgenes insensatas, seguro se quedarán Solo virgenes prudentes, a las bodas entrarán Se viene la medianoche, Jesucristo viene ya Se viene la medianoche, Jesucristo viene ya El hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con él El hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con él El hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con él El hijo así volverá, no te dejes sorprender Orando y velando más, seguro te irás con él Orando y velando más, seguro te irás con él En el nombre de Jesús, en Marcos 16 Dejo escrito Jesús, para el que cree en mí Señales dejaré, señales dejaré Me hacían de saber, todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará También les ordenó ir a Jerusalén Hasta que desde el cielo reciban el poder Y fue en Pentecostés, cuando se derramó Como lenguas de fuego y a su iglesia bautizó En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará Jesús también dejó mandatos a cumplir Estén alerta siempre, porque él ha de venir Como lo prometió, en un mes bajará Levantará su pueblo que muy pronto reinará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará Si tú lo puedes ver, con un poco de luz En Marcos 16, dejo escrito Jesús Para el que cree en mí, señales dejaré Y así han de saber, todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y esto sanará A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos Que aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores Y como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos Que aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores Y como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Así nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Si clamas por justicia, solo debes mirar A quienes de los cielos pagas con equidad Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy el que un día lo sé de juzgar Si pides clemencia, si pides amor No busques en otro, estás solo en Dios No busques en otro, estás solo en Dios Arrodillado aquí, vengo a adorar a aquel Que por salvarnos Dios, su sangre en la cruz Soy pecador y sé que al humillarme a Él Seré salvado y perdonado por Jesús Seré salvado y perdonado por Jesús Oh buen Señor, Cristo Jesús Vengo confiado a Ti Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor, Cristo Jesús Vengo confiado a Ti Porque has quitado de mi alma el dolor Arrodillado aquí, vengo a adorar a Ti Para aquel que por salvarnos Dios, su sangre en la cruz Soy pecador y perdonado por Jesús Soy pecador y sé que al humillarme a Él Oh buen Señor, Cristo Jesús Oh buen Señor, Cristo Jesús Vengo confiado a Ti Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor, Cristo Jesús Oh buen Señor, Cristo Jesús Vengo confiado a Ti Porque has quitado de mi alma el dolor Oh buen Señor, Cristo Jesús Derrama tu poder Señor Señor, haz de mi vida un instrumento afilado Quiero servirte Jesús con poder, con entusiasmo Pero me falta Señor, que me arrobes con tu manto Derrama en mí tu poder, sopla tu Espíritu Santo Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo, quiero sentir tu presencia Que me ascienda de lo alto Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo, llena mi copa Señor Hasta que esté rebosando He prometido Señor, servirte todos los años Quiero cantarle a las almas Como te has transformado Anunciarle que regresas Y en tu nombre hacer milagros Lléname de tu poder Sopla tu Espíritu Santo Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo, quiero sentir tu presencia Que descienda de lo alto Bautízame, bautízame, bautízame Con tu Espíritu Santo, llena mi copa Señor Hasta que esté rebosando Bautízame, bautízame Buscas un amor Primero el reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, 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 aleluya No sólo de mal el hombre vivirá Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Pédi, pédi, iriseos dará Busca diar, diar, eus Y a man, y a man, iriseos dará Aleluya, 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 aleluya Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El mar está tranquilo y la barca esperando A un grupo muy antiguo que sale a navegar Van rumbo a la otra orilla a tierra agada arena Cumpliendo su faena Cumpliendo su faena que trae libertad Disímulos de Cristo son los que allí navegan Él se quedó dormido y en medio de la mar La barca es sacudida en forma tan violenta Por las olas y el viento que la hace tambalear Vamos a naufragar Gritaban por el miedo Jesús auxilia a nosotros Y en respuesta lo vieron Dando su voz al viento Y calmar la tempestad Hoy navega esa barca Jesús va con nosotros Por más que haya tormentas Nunca naufragará Él tiene los dominios Sobre el cielo y la tierra La barca va segura Él es su capitán El mar es este mundo Y la barca es la iglesia Jesús ha prometido Que la vendrá a buscar Y allá en la otra orilla Con él nos gozaremos Sigamos navegando Este tramo final Hombres de poca fe Hoy sigan navegando Nunca los dejaré Sigan en mí confiando Por más que haya tormentas Nunca naufragarán Canta, canta hermano Jesús está con nosotros Aleluya Hoy existe un pueblo Cerca del año dos mil Que a pesar de todo Puede amar y sonreír Vive siempre alegre Y yo te diré por qué Porque Jesucristo Es quien les guarda Con poder Muy poco sabía Del amor de Jesucristo Que dejando su corona Por nosotros vino aquí Sano a los enfermos Liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna Y hoy con nosotros está Canta, canta Canta, canta hermano Canta y alaba al Señor Porque Jesucristo En espíritu está hoy Pide por tu vida Y por tu necesidad Que Jesús te ama Y ahora te bendecirá Es más que un profeta Emanuel, Dios con nosotros Es el alfa y es la omega Es el principio y el fin Está con nosotros Esperanza y en el mundo Porque Cristo no ha cambiado Él tiene el mismo poder Él es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Muy poco sabía Del amor de Jesucristo Que dejando su corona Por nosotros vino aquí Sano a los enfermos Liberto a los oprimidos Trajo paz y vida eterna Y hoy con nosotros está Hoy existe un pueblo Cerca del año 2000 Que a pesar de todo Puede amar y sonreír Vive siempre alegre Y yo te diré por qué Porque Jesucristo Es quien les guarda con poder Él es el rey Él es el rey Alegrados delante de Dios Aleluya Cantada Dios Alabanzas a su nombre Cantada Dios Alabanzas a su nombre Exaltada el que cabalga sobre los cielos Exaltada el que cabalga sobre los cielos Exaltada el que cabalga sobre los cielos Su nombre es Jesús Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Él es el Rey de los Cielos y la Tierra, Él es el Rey de los Cielos y la Tierra. Las naciones y los reyes le pertenecen, las naciones y los reyes le pertenecen, las naciones y los reyes le pertenecen, su nombre es Jesús. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre, cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos, su nombre es Jesús. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Y alegraos delante, alegraos delante, alegraos delante de Dios. Hay un pueblo que pronto ha de partir para una gran ciudad Es la amada ciudad santa, la Jerusalén del cielo Que descenderá sin tardar Hay un río que cruza la ciudad con brillo de cristal Y sus calles son de oro y sus puertas doce perlas Que abiertas están hoy por ti Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abram El padre de la fe Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abram El padre de la fe Los cobardes e inquéredulos no irán a aquella gran ciudad Solo aquel que esté inscrito en el libro de la vida Allí podrá reinar con Jesús No preguntes por templo, luna y sol ¿Por qué no lo hallarás? Pues Dios mismo y el Cordero Cual lumbrera para siempre Allí alumbrarán más que el sol Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abram Porque soy de la fe, de la fe de Abram El padre de la fe Ya muy pronto habré de caminar por mi Jerusalén Porque soy de la fe, de la fe de Abram Porque soy de la fe, de la fe de Abram El padre de la fe Cristo y alegría Con Cristo y alegría lo puedes comprobar Entrégale tu vida y así podrás cantar Adórale que Él vive, con nosotros está Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Y qué paz, esa es una paz verdadera La paz que Cristo deja, la paz que Cristo da Aquí en este planeta no la podrás hallar No valen religiones, cultura ni moral Si no tienes a Cristo no te podrás salvar Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Mis pasos dejo, mis pasos doy Yo no la doy como el mundo la da Sí señor, Cristo lo dijo, aleluya Yo vendré otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábale, 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 alábale de corazón Yo le estoy, yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Este es un canto de fe y de amor Escúchalo mi hermano, escúchalo Desde el día que Cristo entró a mi vida Una nueva canción brotó en mi alma Es un canto de fe y amor eterno Que muy poco al de este mundo se compara Porque el mundo le canta la esperanza Y le canta el amor sin conocerlo Porque un día ese amor que le cantaron Con las más inspiradas poesías Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Hoy le cantan un canto de reproche Pues les ha sorprendido su falsía Ese era el amor que conocía Antes de conocer al verdadero Ese era el amor que conocía Antes de conocer al verdadero Tiene un nombre el amor que ahora conozco Él murió por el mundo en un madero Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Vino aquí desde el cielo por salvarnos Y se llama Jesús el Nazareno Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Mi canción brota hoy desde mi alma Mi canción tiene notas de alegría Pues ya nunca habrá un canto de reproche Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Pues ya nunca habrá un canto de reproche Este amor no conoce la falsía Llegó el borracho Llegó buscando a su amigo el cantinero Le dijo a ver en la taberna Quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito de que es el vicio Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se abrió el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Le platico el cantinero Yo andaba ciego y perdido Y de ese antro de vicio De allí me rescató Cristo Hoy llevo dentro de mi alma Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se abrió el dinero Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Oiga mi hermano lo que estaba sucediendo Cuando Jesús fue saliendo del pueblo de Jerico Toda la gente jubilosa le seguía Agradeciéndole por su visitación Pues los enfermos habían sido sanados Y ya no había tristeza que embargara el corazón Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Alguien estaba a la orilla del camino Era el ciego Martimeo que asombrado preguntó Por esas voces que se oían rubilosa Si este era un pueblo sumergido en el dolor Si este era un pueblo sumergido en el dolor Y le dijeron que era Jesús Nazareno El que estaba allí pasando Y este ciego así esclavó De misericordia De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor De misericordia De mi por favor Aunque no te veo Creo en ti Señor Creo en ti Señor Y deteniéndose Jesús mandó a llamarle Le trajeron a aquel ciego que confiado le pidió Maestro quiero recobrar aquí la vista Y Jesucristo concedió la petición Y ya no era más el mismo Martimeo Pues salió de allí saltando y siguiendo al Salvador Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Se fue la tristeza Cristo la llevó Los ciegos veían Cristo los sanó Cristo los sanó Los ciegos veían Cristo los sanó El hombre de Galilea Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Der Mann von Galiläa ist heut' unter uns. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Der Mann von Galiläa ist heut' unter uns. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Der Mann von Galiläa ist heut' unter uns. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Lass' ihn dich berrühren, lass' ihn dich berrühren, du wirf sergesegnet sein. Nunca, nunca, jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia de aquel joven revolucionario que valiente ganó la batalla, terminando en la Cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes en aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte, sean dominiosos sean potestades Gente pobre fueron sus amigos y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches, por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo, se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas de aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos, a su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte, sean dominiosos sean potestades ¡Gracias! Un día inquérico, un hombre rico quiso ver ¿Quién era ese Jesús que todo el pueblo iba tras él? Y a un árbol se subió, ¿por dónde iba a pasar? Y desde ese lugar, cosas tremendas contempló Al mudo oyó hablar, al paralítico andar Y cuando el ciego vio, este hombre rico conoció ¿Quién era ese Jesús que todo el pueblo iba tras él? Música Cuando Jesús le vio, en ese árbol lo llamó Desciende, date prisa que a tu casa iré yo El rico obedeció, gozoso recibió Con su familia toda, de Jesús la salvación De mis bienes daré a los pobres la mitad Y a aquel que defraudé, cuatro veces le pagaré Y a todo sorprendió, este hombre rico por su acción Música De tu árbol baja hoy, que Jesucristo ya te vio Música Te dice, date prisa que a tu casa iré yo Recibele por fe, abre tu corazón Música Que solo en él tendrán, tú y tu casa salvación Música Al mudo él hace hablar, al paralítico andar Al ciego él hace ver, tú le puedes conocer Mi Cristo vive hoy, por eso el pueblo Música 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 En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Con Cristo soy feliz En la abundancia o la escasez Hoy pude comprobar que estoy completo solo en él En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Tu mi mente aquí, pues la abundancia se viví Con él me gozaré todos los días hasta el fin En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Con mi Cristo soy feliz En la bondad se habla escasez Hoy pude comprobar Que estoy completo sano en él En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará En lo mucho y en lo poco te amo igual En lo mucho y en lo poco te amo igual Siempre mi alma te alabará Sigue escalando peldaños Con Cristo es mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando una cruz Seguimos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Están firmes y cortantes Dice el Señor Aleluya Vuestro trabajo No es en vano A veces me siento débil Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar El fuego de Dios El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Aquí se ayuna Aquí se ayuna Aquí se ora Se alaba a Dios A toda hora Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Fuego, 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 fuego del cielo de Dios Fuego, fuego, fuego del cielo de Dios Yo siento fuego que me está quemando Yo siento fuego que me está quemando Que me está quemando Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con mi cuerpo Yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con mi alma Y si me faltara el alma Es que ya estoy con él Yo siento un fuego que me está quemando Que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Jesús Cristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesús Cristo es la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesús Cristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Fuente de amor y de esperanza Fuente de amor y de esperanza Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesús Cristo es la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te colma de gozo y bienestar Jesús Cristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Si vienes hoy a esa fuente tendrás en tu vida salud y perdón Es Jesucristo la fuente que da al mundo entero salud y perdón Voy cantando y gozando mi amigo Tengo a Cristo aquí en mi corazón Desde el día que le he conocido Ha llegado a mi vida el amor El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy Ay, todo veo que tiene sentido, porque todo lo creo mi Dios Y si vivo yo sé por qué vivo, y si muero yo sé dónde voy El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón El amor es el motivo que me inspira esta canción El amor es el motivo que encantó mi corazón Dios es amor Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo me salvó De los pecados del mundo, con su sangre me limpió Con su sangre me limpió Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también Jesucristo dio su vida por salvarte a ti también Cree en Cristo y serás salvo, tú y tu casa aceptaré Tú y tu casa aceptaré Cristo es la tierra preciosa El camino y la verdad Cristo es la piedra preciosa El camino y la verdad Si tú quieres vida eterna Cree en Cristo y la tendrás Cree en Cristo y la tendrás Jesucristo hoy te llama Y te ofrece salvación En Jesús hay esperanza De salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza De salud, paz y perdón En Jesús hay esperanza 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 Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Rumbo a la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano Canta y alaba al Señor Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano Canta y alaba al Señor Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Hace diez años que conoce al Salvador Y desde entonces ha cambiado su canción Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Cuando comienza la alabanza de alegría Al oír la melodía que interpreta en su acordeón Como en la iglesia, bájose con su acordeón Tiene alegría porque Cristo lo salvó Tiene alegría porque Cristo lo salvó Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano Y allí reunido junto a un grupo de cristianos Con su acento italiano Canta y alaba al Señor Cantando, bájose con su acordeón Cantando, bájose con su acordeón Gozando, gozando porque Cristo lo salvó Cantando, bájose con su acordeón Gozando, bájose con su acordeón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.